Bueno, ahora sí, ya podemos ir comenzando. Les pido por favor a todos que mantengan apagado su video y mantengan además también en mute las cámaras para estar más ordenados durante la sesión. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo le damos la bienvenida a esta sesión de preguntas y respuestas sobre la iniciativa de convocatorias para iniciativas para eliminar obstáculos en los sectores productivos y cadenas de valor de la región. Mi nombre es Gonzalo Carabia y voy a estar siendo anfitrión de esta sesión durante los próximos minutos. Antes de comenzar, queríamos mencionar algunos aspectos logísticos. Como ya veníamos mencionando, primero, mantener en silencio los audios y las cámaras, es decir, hacemos la sesión más dinámica y ordenada. Segundo, mencionar que la sesión va a estar siendo grabada por si luego se requiere acceso a la grabación y hay dudas y consultas. En tercer lugar, mencionarles, por favor, que si tienen dudas o consultas utilicen la casilla del chat que está en la parte inferior de su pantalla, que es un símbolo para hacer consultas. Nos van escribiendo por ahí las dudas y consultas que van a ir surgiendo y al final de la sesión vamos a responder, junto a los especialistas, esas dudas que vayan surgiendo. Por último, mencionarles también que por esa misma casilla de chat vamos a ir dejándoles datos e información de utilidad que puedan ir surgiendo durante la sesión. Esta iniciativa es organizada en conjunto por dos divisiones del Banco Interamericano de Desarrollo, que son las divisiones de Conectividad, Mercados y Finanzas, CMF, y la división de Competitividad, Tecnología e Innovación, que son CTI. Ambas divisiones pertenecientes al sector de instituciones para el desarrollo, IFD por sus siglas en inglés. En los próximos minutos lo que vamos a estar haciendo va a ser dar una breve introducción a la iniciativa. Posteriormente vamos a comenzar con algunas preguntas ya preestablecidas que fueron surgiendo por medio de los correos electrónicos, que son algunas dudas generales, cómo se irá evacuando a nivel general. Y luego de esa pequeña sesión de preguntas generales vamos a dar paso a otras preguntas que pueden ir surgiendo en el transcurso de la sesión. Para eso les recordamos, por favor, utilizar la casilla de chat para ir despejando las dudas. Quienes harán uso de la palabra durante esta sesión son los especialistas de ambas divisiones que acabo de mencionar. Por el lado de Conectividad, Mercados y Finanzas van a estar participando María Carmen Fernández y Manuel Fernandini, que luego se irán conectando a medida que vayan avanzando la sesión. Y por el lado de la división de Competitividad, Tecnología e Innovación van a estar participando Alison Cattles y Cargill Casaburi, que también se irán conectando a medida que vayamos avanzando con la sesión. Así que sin más, con esas palabras damos inicio. Ahora le voy a pasar la palabra a María Carmen, que va a comenzar a dar una pequeña presentación o una introducción general a la iniciativa. Así que, María Carmen, bienvenida. No sé si estás por ahí. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Te vemos y escuchamos a María Carmen. Adelante. Gracias. Lo primero que queríamos compartir con vosotros, con ustedes, es qué buscamos con esta convocatoria, ¿verdad? En la siguiente lámina queremos reflejar que en esta convocatoria vamos a apoyar demandas específicas de soluciones que sean accionables, que contribuyan a mejorar el entorno de negocios para propiciar una mayor inversión privada en la región. Sabemos que muchos de los problemas que enfrentan los sectores productivos y las cadenas de valor en la región para poder crecer se derivan de fallas que hay tanto de coordinación entre el sector público y el sector privado como fallas de información entre distintas entidades del propio sector público o entre estas y el sector privado. Por ese motivo, creemos que es importante el cierre de brechas, que es crucial para poder impulsar el sector privado y que se requiere un proceso primero de diagnóstico para entender esas brechas y sobre las políticas estratégicas y definir instrumentos que puedan abordar esas brechas para poder dirigirlos a la generación de innovación y de inversiones. Buscamos, por tanto, soluciones a la identificación y la eliminación de obstáculos al crecimiento de los sectores y cadenas de valor mediante estas acciones, iniciativas, herramientas que apoyen tanto la identificación como la eliminación de los obstáculos. ¿Qué pueden hacer para postular? Cuentan con un sitio web que ya conocerán, si han entrado en la plataforma, en donde pueden incorporar la información en diferentes campos. Hay 10 secciones, 10 preguntas. Y ese es el link, el enlace donde pueden encontrar este sitio web. Pueden también contactar con nosotros. ¿Cómo? Pues a través del correo de la convocatoria que pueden ver en la pantalla. Estaremos resolviendo las cuestiones que tengan a la mayor brevedad posible, pero esperamos que en este día, en esta convocatoria, se puedan resolver gran parte de las preguntas que ustedes tengan. En la siguiente lámina vamos a ver quiénes pueden participar en este llamado. Pueden participar entidades públicas a diferentes niveles, a nivel nacional o a nivel subnacional, incluyendo ministerios de economía o equivalentes, agencias de desarrollo o de innovación y los bancos públicos de la región de los 26 países miembros. El proyecto debe involucrar siempre alguna agencia gubernamental que sea la contraparte beneficiaria del proyecto. Por ejemplo, si el proyecto es para implementar un programa piloto de apoyo a emprendedores, la agencia que participe en el apoyo a estos emprendedores debe ser una agencia pública. En la lámina siguiente vamos a ver qué es lo que nosotros esperamos y dónde pueden ustedes poner el énfasis en su propuesta. Las soluciones propuestas deben generar diagnósticos que ayuden, por lo tanto, a identificar estos problemas, a establecer qué condiciones deben de tener las líneas de base y las líneas de acción en los diferentes niveles, puede ser a nivel nacional, subnacional o territorial. Deben, en segundo lugar, promover planes de acción u hojas de ruta concretas. Piensen que estamos poniendo énfasis en ideas que sean accionables. En tercer lugar, deben especificar para qué sectores o cadenas de valor dónde se puede mejorar esa propuesta de diálogos público-privado o de mejoras de la información o de acceso al financiamiento, por ejemplo. En cuarto lugar, deben identificar posibles mecanismos que puedan implementarse para fomentar o para mejorar ese diálogo público-privado. En quinto lugar, deben contemplar el diseño de estrategias para eliminar esos cuellos de botella en las cadenas de valor. En sexto lugar, deben definir posibles áreas donde se podrían diseñar reformas regulatorias, por ejemplo, para omitir redundancias o para eliminar esos cuellos de botella. Otra opción es que identifiquen riesgos en cadenas de valor que tengan prioridades para la inversión pública y privada y que establezcan instrumentos de financiamiento para esas cadenas de valor. Pueden describir un enfoque para evaluar instrumentos financieros, por ejemplo, el belending o el financiamiento concesional, garantías que generen adicionalidad financiera o que eliminen racionamiento del crédito y que permitan fortalecer esas cadenas de valor en sectores específicos. Deben describir cuáles son los perfiles de los expertos necesarios para acompañar ese proceso y para monitorear la implementación de las actividades que proponen. Deben indicar si hay expertos disponibles internamente en la contraparte que lo está solicitando o, por el contrario, si lo precisan contratar. Y, por último, deben de resaltar cuáles son los impactos específicos que esperan con las actividades que están proponiendo. En la siguiente lámina presentamos algunos ejemplos de cómo podrían ser las características de esos proyectos, de esas propuestas. El primer ejemplo podría ser el desarrollo o implementación parcial de un nuevo o mejorado mecanismo de coordinación público-privado que fomente el diálogo entre el sector público y el sector privado y fortalezca los flujos de información entre los actores específicos en estos sectores que ustedes están intentando desarrollar. El proyecto debe demostrar cómo ese mecanismo sirve para orientar el proceso de formulación o implementación de esas políticas públicas. Un segundo ejemplo podría ser el diseño o la implementación parcial de estrategias que puedan mejorar la coordinación y el diálogo entre el sector público y el sector privado y permita eliminar coellos de botella en sectores o en cadenas de valor pre-identificados por ustedes. Un tercer ejemplo son proyectos para diseñar o para mejorar herramientas financieras que puedan aumentar el acceso al financiamiento de empresas a lo largo de la cadena de valor en un sector específico identificado por ustedes. Y con esto le paso la palabra al especialista líder Gabriel Casaburi que nos va a hablar de algunas preguntas y respuestas frecuentes. Hola, buenos días a todos y todas. Soy Gabriel Casaburi, trabajo en la División de Competitividad, Tecnología e Innovación. Gracias, María Carmen. Miren, para facilitar la sesión, lo que hicimos fue recoger las preguntas más frecuentes que hicimos y las voy a decir y a responder. Y luego podemos ir a aquellas que no se hacen sentido respondidas acá y que ustedes tengan hoy. Estas seis son las que elegimos. La primera y que es recurrente es qué tipo de entidad puede presentar una propuesta. Y ahí repetir un poco lo que decía María Carmen recién. Esto está enfocado en agencias públicas porque el objetivo de este llamado es la posibilidad de modificar políticas públicas que hoy son obstáculos para el desarrollo de sectores. Entonces, podrían participar entidades del sector privado, sí participar, pero siempre que vengan con un acuerdo explícito con una entidad pública. Un acuerdo explícito quiere decir una carta de adhesión o un contrato que hayan hecho antes o, en fin, una cosa formal donde a nosotros nos quede claro que detrás de la propuesta hay una agencia pública que va a poder intervenir y va a transformar esto en alguna solución de política pública. Una universidad pública no es una agencia gubernamental. Entonces, si es una universidad pública, esperamos que venga con un acuerdo explícito con una entidad gubernamental que va a implementar esto. Quiero que sepan, además, que las razones por las que le estoy diciendo esto no son solamente las razones de la lógica de lo que buscamos, sino también que para ejecutar, como dice en la propuesta, para poder empezar a ejecutar la propuesta ganadora, tiene que presentar una nota del Ministerio de Hacienda o de Economía de su país diciendo que sí quieren esta cooperación técnica. Entonces, eso también implica que si ustedes no tienen una manera de vincularse con el Poder Ejecutivo muy firme, conseguir esta nota va a ser imposible y no se va a poder ejecutar. La segunda pregunta, la siguiente por favor, entonces, si existe algún contacto sugerido, el contacto sugerido es uno solo y es el que decía María Carmen antes, que es el email, la dirección de email que está en la página de la operación, en la página de la cooperación técnica, y es el que ustedes vieron ahí y que entiendo que lo pusimos también en el chat ahora, así que no hay otra manera. La tercera pregunta es algo que nos preguntaron varias veces y quisiera determinarme un segundo ahí para que entiendan el sentido de lo que significa, por qué pusimos que se contacten con los especialistas del BID en los distintos países. Para nosotros es muy importante que lo que nos presenten y lo que vayamos a elegir como beneficiarios propongan respuestas concretas de política pública para solucionar problemas concretos, como decía María Carmen, ¿no? Y eso es muy específico, para poder evaluar eso es muy específico del país. Entonces, el comité de evaluación va a querer tener la opinión de aquellos de nosotros que estamos en países y que conocemos el contexto para que nos ayuden en la evaluación. Entonces, es muy importante para eso que ellos conozcan esa propuesta que viene de antes. Entonces, a ustedes les conviene involucrarlo. Pero además, como también decimos en la información que ustedes encuentran en la página, el ejecutor de los fondos va a ser el BID. No vamos a transferir fondos. Hay unas preguntas también que no hay transferencia de fondos, sino que nosotros vamos a hacer los contratos que sean necesarios de consultoría o de estudios o lo que sea desde el BID. Y ahí va a estar involucrado la persona del BID que trabaja en los países. Entonces, nosotros, ustedes ahí tienen en el chat una lista de los especialistas de las dos áreas que estamos acá representados, las dos divisiones, MF y CTI, que están responsables de cada uno de los países miembros del banco en la región. No se preocupen demasiado si hay una lista de las dos divisiones. Si contactan a uno o el otro, puede no ser obvio para ustedes cuáles son los límites en cada división. Ustedes contacten a alguno y nuestros colegas responsables de cada uno de los países se encargarán seguramente de, si no consideran que es su área, pasárselo al otro colega. O sea que lo importante es que sea alguna de las personas que aparecen en la lista como responsables del país desde el que ustedes presentan la solicitud. La próxima pregunta, la cuatro. Había un vocabulario que usamos en la propuesta que parecía dar a entender que había otros documentos disponibles. Quería confirmarles que no hay otros documentos, no existen otros términos de referencia. Lo que existe como información disponible es la que está en la página. No hay ni va a haber otra información que aclare más. Está lo de la página y esta sesión de preguntas y respuestas. No más que eso. La quinta pregunta es si una entidad puede presentarme una propuesta o en diferentes pilares. Ustedes vieron que este es un pilar y hay otros tres pilares del lanzamiento. Sí pueden presentar más de una propuesta a distintos pilares siempre que sea una diferente propuesta. Lo que no esperamos que hagan es que presenten una misma propuesta a dos pilares distintos porque no va a ser analizada si ya fue presentada en el otro lugar. Entonces pueden presentar más de una propuesta a otro pilar siempre que sea diferente. Incluso no sé si eso lo preguntaron o no, pero ahora estoy pensando si tuvieran dos propuestas distintas en este mismo pilar podrían presentarlo, pero obviamente se va a elegir una u otra, pero claramente siempre que sean propuestas distintas. Finalmente, sobre el plazo de ejecución, el plazo de ejecución de la propuesta deberían ser máximo 24 meses desde que comienza la ejecución. Esa información no estaba, la estamos agregando ahora en nuestra página. Creo que fue una muy buena pregunta. Bueno, entonces paro acá y pasamos ahora entonces a responder si es que quedaron preguntas que no tomamos y que no son ninguna de estas seis. Gracias. Hola, Gabriel. Muchísimas gracias a Carmen y a Gabriel ambos por la presentación. La verdad que es muy clara. Creo que se fueron respondiendo muchísimas de las dudas y consultas que habían. Así que seguramente ahora vamos a pasar a responder alguna de las dudas y de las consultas que quedaron ahí quizás pendientes. Así que bueno, vamos a ir viendo un poco eso. Primera pregunta, ¿es necesaria alguna comunicación sobre aporte en especies que harían entidades como contraparte? La repito por las dudas para que la vayan pensando. ¿Es necesaria alguna comunicación sobre aporte en especies que harían entidades como contraparte? Yo empiezo y si María Carmen tenés más, por favor, agrega. No, no requerimos que nos, que, que, bueno, cuando dice comunicación no entiendo muy bien, pero no requerimos que haya un aporte en especies. Pueden informarlo en la propuesta y documentarlo. Si lo informan, luego cuando se esté ejecutando, sí vamos a esperar que ustedes nos demuestren cómo están aportando en especie lo que prometieron que iban a aportar, pero no en el momento de la presentación. Sí, de acuerdo. Por otra parte, Gabriel, también hay que considerar que en los criterios de selección de las propuestas está la experiencia, ¿verdad? Entonces, sí es verdad que ustedes van a tener que indicar qué expertos o qué estudios anteriores han hecho y en eso pues quizás sí sea interesante el que lo aporten en la propuesta. No es exactamente aporte en especie, pero en términos del equipo y de la calidad de la propuesta sí se va a tener en cuenta esta experiencia anterior. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Siguiente pregunta que es un poco relacionada a uno de los puntos que veníamos hablando también sobre la cantidad de propuestas y contrapartes, etcétera. La pregunta es si puede un mismo beneficiario presentar más de una propuesta. Sí, la verdad, honestamente, no nos lo planteamos cuando presentamos porque como esperamos que sean propuestas muy desarrolladas y ambiciosas, esto que decía María Carmen de que sea accionable, nos imaginábamos que iba a ser bien complejo armar la propuesta y no nos lo pensamos, pero vuelvo a decir, si son de temas diferentes y dos cosas distintas, lo que sí van a competir entre sí, seguramente. O sea, no vamos a adjudicar a un mismo beneficiario dos proyectos, pero van a competir entre sí, pero no veo por qué no. No sé, María Carmen, ¿qué te parece? Sí, en eso creo que también fuiste claro tú en las preguntas y respuestas frecuentes, que en el caso de que quieran registrar varias, podríamos tenerlas en consideración, pero lo factible es que solo saliera alguna de ellas. Bien, perfecto. Siguiente pregunta, esto aclara, dice, entendemos que la convocatoria no financia la compra de bienes para la categoría de transición energética. ¿Es aplicable la inversión en tecnología aplicada? Ejemplos, sensores, drones, tecnología de medición, etc. Las cooperaciones técnicas solo financian servicios, servicios de consultoría, estudios, reuniones, costo de la reunión, pero no la compra de bienes. Entonces, si un estudio, como parte de su propuesta al estudio, va a usar drones para medir algo, puede estar dentro de la propuesta de la consultoría, eso, pero en general, los platas de cooperación técnica financian estudios, consultorías, reuniones, o sea, servicios. María Carmen, ¿algún comentario de esa respuesta o no? No, no quiere decir que estos estudios no estén complementando alguna otra iniciativa que ustedes tengan. Y si esto lo quieren especificar, que forma parte de alguna otra iniciativa, que sí contemplaría esa inversión, por nuestra parte, pues no habría problema, ¿verdad? Pero la cooperación técnica es solo para estudios. Bien, perfecto. Después hay algunas preguntas que pueden haber quedado quizás para aclarar o simplemente sobre consultas para ver un poco cómo avanzamos. Por ejemplo, aquí hay una que es relacionada al tema de entidades públicas, cuáles son y cuáles no. Que se pregunta, por ejemplo, si una entidad pública puede ser una alcaldía de municipios, por ejemplo. Sí. Sí, o sea, gobiernos subnacionales, para usar una categoría un poco más amplia, gobierno provincial, regional, bueno, departamental, cada país de América Latina lo llama distinto, o sería de tercer nivel, que sería municipal o alcaldía, puede presentar propuestas. Bien, perfecto. Creo que un poco también relacionado a esto, también es otra de las dudas, que es lo que comentamos también que van surgiendo, que eran muchas de las dudas que surgían también en las consultas por correo. Dice, por ejemplo, ¿es posible presentarse a través de una corporación privada sin ánimos de lucro creada por los ministerios de comunicaciones y ciencias de Colombia, por ejemplo? Es un caso bastante puntual. Sí, yo no lo conozco, no sé si mis colegas quizás lo conozcan, no conozco ese caso. La verdad que ahí un poco les vuelvo a enfatizar el espíritu de la convocatoria, para ver si eso responde también a la parte formal. O sea, nosotros requerimos la participación de entidades públicas, de alguna forma. Si esta entidad no es pública, es privada, pero viene asociada con la pública, y la problemática que presenta es la solución de problemas y obstáculos para la productividad en un sector o una cadena, que es lo que busca, lo podemos analizar. Si viene, yo creo que aunque haya, no sé qué quiere decir, perdón, la ignorancia sobre el esquema colombiano, no sé qué quiere decir que la han creado distintos ministerios, no sé si son parte de su gobernanza, o entonces ahí deberían explicar por qué creen ustedes que esa es una entidad pública con capacidad de generar soluciones de política pública a un problema, y si es así, podríamos considerarlo. Bien, perfecto. Sigo con otra pregunta. Somos una asociación civil que iría en conjunto con el Ministerio de Educación. ¿Quiénes ejecutan los fondos? Ya que este año tenemos elecciones y tenemos miedo a que se frene el proyecto por cambio de funcionarios y de firmas. Creo que eso es un poco también relacionado a uno de los elementos que había mencionado Gabriel, pero adelante con la respuesta para aclarar en caso de que sea necesario. Sí, bueno, perdón María Carmen, lo agarro yo porque creo que lo respondí en parte cuando estaba contando que no se olviden que estos son fondos que va a ejecutar el mismo banco. O sea, si ustedes fueran seleccionados serían beneficiarios y ustedes nos dirían qué quieren hacer, pero no hay transferencia de fondos, los contratos y los pagos los haría siempre el BID. Entonces, en ese sentido, no afecta mucho las formas de continuidad que tenga el beneficiario, que entiendo que a eso requiere la pregunta. Ahora, esa es la pregunta concreta, pero no se olviden todo lo que dijimos antes sobre el rol de que sea una agencia pública. Entonces, la agencia pública tiene que estar involucrada, tiene que estar involucrada de una manera formal. No pueden solamente mencionarla. Y en esto también va a participar el Ministerio de Educación. No, tiene que haber una nota formal donde nos quede a nosotros claro que en la ejecución de este proyecto está involucrado formalmente el Ministerio de Educación, en este caso, o cualquier otra agencia pública. Bien, perfecto. María Carmen, si tenías algún comentario sobre este punto o el anterior. No, todo correcto. Gracias. Perfecto. Bien, otra consulta que va llegando por el chat. Si todavía tienen más consultas, nos pueden ir escribiendo. Y también recordar que obviamente tenemos la casilla de correo para posteriormente, si surgen dudas posteriores o dudas más puntuales, quizás las podemos ir respondiendo por ese medio. Otra de las consultas que tenemos, dice, en el formulario para postular, existe un espacio que menciona archivos adjuntos, con un máximo hasta 500 megabytes. ¿Qué archivos se deberían incluir ahí? Esa es una parte de la pregunta. Y la otra parte de la pregunta, dice, asimismo, la propuesta debe tener un cronograma hasta dónde llega la descripción o información que se debe presentar en la postulación. María Carmen, ¿qué te pasa? Sí, en términos de archivos, fíjense quizás en información que crean que pueda ser relevante para que consideremos la propuesta. Si decíamos que algunos de los criterios tenían que ver con la calidad o con la experiencia que tenga el equipo o con la pertinencia del tema, pues identifiquen ustedes qué documentos creen que pueden compartir con nosotros que demuestren esa calidad del equipo, esa experiencia o esa pertinencia. Puede ser, como decíamos, currículum del equipo o documentos que reflejen qué trayectoria ha tenido ese equipo anteriormente en solucionar esos problemas o que nos indiquen la importancia que tiene esa cadena en ese sector o las actividades que han realizado hasta ahora. Cualquier de esa documentación podría ser relevante. Perfecto. Muchísimas gracias. Hay muchas consultas, así que vamos haciendo selección también a medida que avanzamos. Otra consulta es, preguntan si se puede presentar un proyecto que involucre la intervención de dos o más instituciones públicas. Sí, perfectamente. O sea, suena muy interesante. Ahí el desafío es en el tema de coordinación, así que deberán contarnos bien cómo esperan enfrentar los desafíos que normalmente se da en la coordinación entre varias entidades intervinientes, pero suena interesante. Bien. Perfecto. Otra de las consultas viene también en relación al contacto con contrapartes y organismos. Consulta si se necesita tener algún tipo de convenio formal, ya sea convenio memorando con el BID para poder presentar una propuesta. No. Quizás no entiendo bien la pregunta, pero no tienen por qué tener ningún convenio con nosotros. Va a haber, si fueran beneficiarios seguramente, algún tipo de convenio o alguna firma de algo para dejar formalmente indicado que han sido seleccionados, pero no previo. Bien. Perfecto. Otra consulta sobre el tipo de aplicaciones en este caso. Dice, el desarrollo de software aplica para la cooperación técnica, es decir, realizar una consultoría para que se defina la propuesta de requerimientos de un software para que se lo desarrolle y entregue al grupo objetivo. La repito de vuelta por las dudas porque puede ser un poco larga y compleja. El desarrollo de software aplica para esta cooperación técnica, es decir, realizar una consultoría para que se defina la propuesta de requerimientos de un software para que se lo desarrolle y entregue al grupo objetivo. Entiendo que se podría hacer siempre que sea en etapa de diseño, ¿verdad? Nosotros no podemos financiar la adquisición del software, pero sí el diseño de ese software. Siempre y cuando cumpla también con, digamos, con la temática y con las iniciativas que nosotros queremos estar financiando, que el objetivo sea lograr esas soluciones y esas acciones que queremos para eliminar esas barreras y esos obstáculos que ustedes puedan haber identificado en las cadenas de valor. Sí, solo agregar simplemente para que lo tengan todos presente, queremos, en esta convocatoria, queremos hacer mucho énfasis en que podamos ver resultados al final, de resultados concretos al final de la ejecución, ¿no es cierto? Es verdad que siempre es lo que buscamos en el BID, en todo lo que hacemos, pero en este caso hay relativamente poco tiempo, no son los proyectos de préstamos a cinco o seis años, sino que es una cooperación técnica de 24 meses y buscamos resultados concretos. Entonces, lo digo con esta pregunta porque quizás el desarrollo de un servicio, de un software, puede ser interesante, pero no se olvide que nos tiene que quedar claros al comité de evaluación cómo eso va a resultar en un impacto efectivo y medible a los 24 meses. Eso. Bien, perfecto. Vamos a ir dando paso ya a algunas de las últimas dudas y consultas. Como les mencionaba, también obviamente va a quedar abierta la comunicación por medio del correo electrónico para dudas más puntuales o concretas que tengan que nos pueden ir escribiendo. obviamente ahí si son dudas muy puntuales se van a poder ir evacuando por ese lado. Una de las preguntas que viene haciendo acá es, se refiere al tema de las experiencias, de la experiencia de las instituciones y es, ¿a qué se refiere con la experiencia en la institución y experiencia previa en tema a tratar? ¿Puede ser experiencia nacional? Si la pregunta es experiencia nacional versus internacional, entiendo que sí, que ustedes van a estar enfocados en lo que vienen haciendo para ese territorio, para esa región, para esa provincia y es bueno que lo enfoquen en ese sentido, ¿Qué vienen haciendo para esas cadenas de valor o para otras semejantes? ¿Qué instrumentos han venido testeando? Eso es lo que nos gustaría ver. No sé si Gabriel tiene algo más que añadir ahí. Solamente enfatizar que, o sea, dependiendo el espíritu de esta pregunta, si se refieren a que en el país X lo que están proponiendo se hizo en algún lado, pero no en la agencia que está proponiendo, ¿Qué? Es relativo porque lo que estamos buscando cuando decimos que vamos a valorar la experiencia es que ustedes traten de mostrarnos qué posibilidad de éxito van a tener y como en cualquier área de la vida, la posibilidad de éxito tiene que ver en si eso se hizo antes y cuántas veces se hizo antes. Obviamente que valoramos la innovación, pero queremos ver las capacidades que tiene la institución que se está presentando para hacer lo que propone hacer. Entonces, si esa experiencia reside en el país, pero en alguna otra institución que no está participando en éste, no es tan útil. Bien, perfecto. Sigo con alguna de las preguntas. ¿La asociación privada postulante puede ser contratada por el BID para ejecutar parte del proyecto como estudios con datos secundarios? La repito por las dudas mientras les doy tiempo para pensarlo. ¿La asociación privada postulante puede ser contratada por el BID para ejecutar parte del proyecto como estudios con datos secundarios? En principio no va a haber asociación privada beneficiaria sino viene a la mano de una agencia pública y la agencia va a tener que plantear qué estudios quiere hacer y qué o consultoría o lo que sea de alguien externo a la agencia así que no veo cómo. Ahí para añadir solo indicar que los contratos se harían como comentaba Gabriela antes por parte del BID porque lo ejecuta el BID y ese tipo de contratos son normalmente competitivos y abiertos luego ahí tendría que competir con otras posibles empresas privadas que puedan estar también prestando ese tipo de servicio. Bien perfecto muchas gracias la siguiente pregunta es relacionada al tema de los especialistas que reitero por las dudas nosotros copiamos en el espacio de chat enviamos el listado de especialistas por país para cada una de las divisiones y luego eso también va a estar colgado en la página web de la iniciativa la pregunta es sobre el rol del especialista y pregunta bueno cuál es el rol del especialista del BID es acompañar la formulación o la implementación debe estar contemplado dentro del presupuesto sí y no sí va a ser es esperable que pueda ser un acompañamiento en la formulación y en la ejecución en la ejecución seguramente sí en la formulación es recomendable y no van a ser funcionarios del BID no tienen que estar en el presupuesto bien perfecto la siguiente pregunta y una de las últimas ya es dentro del presupuesto ejecutarse existe un costo de administración del proyecto considerado considerando que el BID será quien ejecuta quien ejecutará los recursos justamente como nosotros somos los ejecutores de los recursos no no va a haber un reconocimiento de costos de administración bien perfecto después alguien preguntaba por acá donde se encuentra la información específica de cada pilar y eso lo van a estar copiando la información también en la casilla de chat que eso es en la página web donde están directamente la información y luego hay otra pregunta que es el formulario está en inglés y pregunta si la propuesta se puede enviar en español esto colaboro yo a responderla también el formulario en verdad está en los tres idiomas hay una opción que es en la parte superior derecha de la pantalla donde se puede ajustar el idioma en que el usuario accede a la información y si la propuesta se puede enviar en español si la propuesta se puede enviar en español o en cualquiera de los idiomas que maneja el banco que son español inglés portugués y francés obviamente será bienvenida cualquiera de las propuestas consideramos por el tipo por el público al que nos dirigimos por el tipo de propuestas que se esperan que seguramente la mayoría van a ser en español pero eso no limita que si alguien pueda presentar una propuesta en otro idioma lo haga no sé Gabriel o Mara Carmen si tienen alguna consideración sobre este punto no solo me preocupa que haya existido la confusión espero que le quede aclaro a todo el mundo que si el idioma del país de donde presentan es el español para presentarlo en español solamente esperamos alguna propuesta en inglés si viene de países donde el idioma nacional es en inglés o sea no está prohibido pero me preocuparía mucho que por no haberse dado cuenta que estaba alguien de ustedes está haciendo el esfuerzo de presentarlo en inglés cuando no es lo que esperamos sino en el idioma nativo de ustedes bien perfecto y luego última pregunta y ya para ir cerrando nos consultan si los proyectos pueden financiar contratación de personal si por personal entienden y si no me corriges Gabriel staff nosotros no podemos contratar staff únicamente serían consultorías y tendrían que ser un consultor que va a prestar algún tipo de servicio o algún tipo de actividad que está incorporada en esa propuesta ¿verdad? y de nuevo la selección de ese personal necesario normalmente va a requerir el cumplir con unos requisitos y unas condiciones que podrían estar abiertas a competencia perfecto bueno bueno nosotros un poco con todas estas preguntas que son unas cuantas ya vamos dando culminando un poco la sesión de preguntas y respuestas no sé si Gabriel o Carmen tienen alguna consideración o palabras finales que quieran hacer o reflexión final sobre todas estas preguntas o sobre esta sesión un poco del lado de comunicación también mencionarles claramente estas preguntas son muy bienvenidas porque en base a esto nosotros también podemos ir ajustando o aclarando documentación que podamos sumar luego en la página web para aclarar alguna de estas dudas así que muchísimas gracias por participar y por haber enviado todas estas dudas no sé Gabriel o María Carmen si tienen comentarios por mi parte nada más saludarles y animarles a que hagan propuestas y que las presenten en estas semanas que quedan con los requisitos que ustedes consideren de calidad y estaremos dando unas respuestas a este llamado a esta convocatoria en las próximas semanas próximos después de finalizar esta convocatoria gracias gracias lo mismo de mi lado agradecerles a todos por la participación y decirles que esta instancia no agota el periodo de preguntas así que sepan que pueden seguir haciendo las preguntas en el mail donde han preguntado hasta ahora en el que les comentamos al principio y que con gusto lo vamos a responder y que esperamos recibir muchas propuestas así que muchas gracias a todos buenos días gracias a todos entonces por participar recuerden que el deadline para enviar las propuestas es el 31 de mayo recomendamos como siempre no esperar hasta el último momento porque siempre surgen dudas consultas así que cuanto antes se puede ir avanzando con los proyectos mejor reiterar obviamente que está disponible el correo electrónico para todas las dudas o consultas puntuales que puedan surgir escriben por ahí y se les responderá la brevedad y con eso simplemente nada liquidar terminar la sesión y agradecerles a todos por su tiempo y por la buena disposición gracias Gabriel gracias María Carmen por las palabras también y por el tiempo y muchas gracias a todos por haberse sumado y haber participado de esta sesión seguimos en contacto por correo electrónico por otros medios y bueno esperamos ansiosos las propuestas que surjan de su lado así que muchas gracias a todos gracias chao gracias chao 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 Gracias.